Ángela Aguilar revela tener rasgos asiáticos La talentosa cantante Ángela Aguilar, conocida como la princesa del regional mexicano y heredera de la música de su legendario padre Pepe Aguilar, se encuentra en medio de una polémica debido a un comentario que hizo durante una entrevista reciente. En esta conversación, Ángela mencionó la diversidad de sus raíces culturales y desató una discusión en las redes sociales sobre la sensibilidad cultural y el respeto de las diferentes perspectivas y experiencias en una sociedad diversa. Ángela Aguilar, a pesar de su joven edad, ha construido una exitosa carrera en la música, siguiendo los pasos de su ilustre padre. Su talento y voces excepcionales la han llevado a ganar reconocimientos en México y otros países. Sin embargo, como suele suceder con las celebridades, sus declaraciones y acciones pueden generar controversia en línea. La polémica surgió cuando Ángela Aguilar hizo una declaración durante su entrevista con Mara Patricia Castañeda. De manera relajada y en tono de humor, la cantante habló de sus raíces y mencionó Este comentario sobre la forma de sus ojos desencadenó una respuesta inmediata en las redes sociales. Algunos usuarios consideraron que la declaración de Ángela era exagerada y la acusaron de falta de humildad. Hubo comentarios como También se cuestionó su identidad cultural al mencionar una variedad de orígenes. Por otro lado, hubo quienes salieron en defensa de Ángela Aguilar. Argumentaron que sus palabras no estaban destinadas a ofender a nadie, sino que simplemente estaba haciendo una observación humorística sobre la diversidad de sus raíces culturales. Para estos defensores, Ángela estaba destacando la mezcla de culturas y orígenes que a menudo caracteriza a las personas en la sociedad actual. Esta controversia en torno al comentario de Ángela Aguilar subraya la importancia y la sensibilidad cultural y el respeto por las diversas perspectivas y experiencias en una sociedad diversa. Mientras algunos argumentaron que el comentario era inapropiado, otros interpretaron sus palabras como un intento de celebrar y abrazar sus orígenes diversos. El caso de Ángela Aguilar es un recordatorio de que en un mundo globalizado y multicultural, es fundamental considerar cómo nuestras palabras y acciones pueden ser interpretadas y afectar a otras personas. Las redes sociales a menudo amplifican estas controversias, lo que pone de manifiesto la necesidad de un diálogo respetuoso y empático en la era digital. Y cuéntanos, ¿tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Erick Mejía el Negro y lo escuchaste en La Mejor FM.